Atención, atención, mucha atención a este video. ¿Quiénes que escuchar esta noticia? Aviones israelíes atacan las instalaciones de producción de cabezas nucleares de Irán en Siria. La actual guerra entre Israel y Amas en Oriente Próximo ha provocado enormemente a Irán y a sus apoderados en la región. Tras el inicio de las operaciones de Rafa desde tierra, Esboya apoyado por Amas ha intensificado considerablemente sus ataques en el norte de Israel desde el fin de semana. Esboya ha disparado un gran número de cohetes contra territorio israelí, el último de ellos, un cohete Burkan, causó importantes daños en edificios militares e infraestructuras del norte. Se dice que un cohete Burkan lleva cientos de kilogramos de material explosivo y una ojiva capaz de operar en un radio de 5 kilómetros. La organización con base en Líbano también atacó el campo de Jibor en Kiria Tzmona. Los ADIF también confirmaron que se disparó un misil tierra-aire contra un dron israelí que operaba en el espacio aéreo libanés. El dron fue derribado y cayó en territorio libanés. A continuación, Esboya atacó la zona de Quil en el norte de Galilea y la zona de ELC, también cerca de la frontera. La escalada de ataques de Esboya se produce en un momento en que Amas ha declarado una guerra de desgaste en Gaza. Al parecer, mientras Esboya intensifica sus ataques, Amas intensifica los suyos contra las IDF en la franja. Al parecer, esto forma parte de una presión total para demostrar a Israel que el eje de resistencia de Irán está teniendo éxito tras casi ocho meses de guerra. Sin embargo, Israel no tiene intención de acobardarse ante estos ataques masivos. A primera hora del día, las IDF detectaron a dos militantes de Esboya operando en la zona de Mdal Sel. A continuación, un avión militar israelí dirigido contra los militantes detectados neutralizó a los dos agentes. Mientras tanto, la 28ª Brigada de la non-ingentésima decimoprimera división de la CDF, en cooperación con la Fuerza Aérea, detectó y atacó a un militante que entró en un depósito de armas de Esboya en Meisel Jabal, en el sur del Líbano. Un ataque aéreo posterior provocó explosiones secundarias que indicaban la presencia de un importante alijo de armas. Anteriormente, aviones de defensa antiaérea habían interceptado con éxito varios ataques desde Líbano contra la zona de Margalot. Mientras las fuerzas israelíes prosiguen sus esfuerzos para contrarrestar la creciente agresión de Esboya y proteger a las comunidades del norte, las tensiones aumentan. Mientras tanto, la CFD y el Sinbet neutralizaron con éxito al militante de Amas Mansur Adel Mansur Callan, en el marco de una operación conjunta. Gracias a información de inteligencia, Callan fue localizado y abatido por aviones de guerra israelíes. El ejército informó de que Callan había perpetrado varios atentados, la mayoría de ellos en Jordania, y que los había coordinado con otras organizaciones en la Franja de Gaza y en el extranjero. En otra operación conjunta llevada a cabo esta semana, un avión israelí abatió y neutralizó al militante de Amas Walid Abed Abudalal en la zona de los campamentos centrales de la Franja de Gaza. Abudalal era miembro del ala militar de Amas y dirigía el Departamento de Tecnología de las Fuerzas de Seguridad Interna de Amas. El tercer gran éxito de las IDF esta semana fue la neutralización, por aviones de guerra israelíes, de Tarek Darwiz, miembro clave de la cadena aérea del batallón Irat de Amas. Darwiz es quien dirige y lleva a cabo los atentados contra Israel. La operación de deportación de Darwiz tras los ataques de Israel contra altos dirigentes de Amas causó gran repercusión. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización opositora al régimen del presidente sirio Beshar Al-Azhar, al menos 12 militantes proiraníes fueron neutralizados en ataques israelíes contra una instalación de producción de cabezas nucleares en la región. Fuentes sirias informaron de que se habían oído explosiones en la región de Alepo. Más tarde, la agencia de noticias Abrin, vinculada a las milicias proiraníes del país, afirmó que se trataba de un ataque israelí dirigido contra la instalación de producción en la localidad de Ayán, al norte de Alepo. Por su parte, el observatorio informó de que tras varias explosiones, se declaró un gran incendio en la zona. La fuente añadió que los ataques causaron daños generalizados. Los medios de comunicación sirios también informaron de que se trataba del segundo supuesto ataque israelí en el país en menos de una semana, después de que la fuerza aérea israelí atacara la ciudad de Banias, en el centro de Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos también informó de que posiciones de esboya en la región de OMS fueron blanco del ataque. Durante el incidente, los gustaría hacerle un pequeño recordatorio. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, si te gustan nuestros vídeos, puedes hacernos una donación pulsando el botón super. Gracias. Por otra parte, el grupo yemení Jyutis, respaldado por Irán, sigue atacando a Israel. Yaya Sari, portavoz militar del grupo respaldado por Irán, declaró que los yemeníes habían atacado la zona militar de la ciudad portuaria israelí de Eilat con un nuevo misil balístico. En su discurso, Sari dijo que el grupo había atacado la zona militar con el misil balístico palestino que ha aparecido hoy por primera vez y que la operación había logrado con éxito su objetivo. La milicia Jyutis, que controla las zonas más pobladas de Yemen y es aliada de Irán, lleva meses atacando barcos frente a la costa, alegando que actúa en solidaridad con los palestinos que luchan contra Israel en Gaza. Después de hacer sonar las sirenas en la ciudad portuaria de Eilat para enviar a los residentes a los refugios, La CFD dijeron que utilizaron su interceptor balístico Arrow para derribar un misil tierra-tierra lanzado en la región del Mar Rojo. No se registraron daños ni víctimas mortales. Mientras tanto, los grupos armados chiíes respaldados por Irán en Irak han intensificado los ataques con cohetes y misiles contra Israel en las últimas semanas, lo que ha suscitado preocupación en Washington y entre algunos aliados de Irán por la posibilidad de que Israel tome represalias y aumente las tensiones regionales en caso de catástrofe mayor. Los ataques, a menudo desde cientos de kilómetros de distancia, han aumentado en número y sofisticación, aunque funcionarios occidentales y expertos israelíes no consideran que supongan la misma amenaza para Israel que los ataques puntuales de Hamas y Hezbollah. Según funcionarios estadounidenses y declaraciones públicas del ejército israelí, al menos dos misiles alcanzaron sus objetivos y varios tuvieron que ser derribados por sistemas de defensa estadounidenses e israelíes. Las nuevas armas, como los misiles de crucero que se utilizan regularmente desde mayo, son más difíciles de destruir por los sistemas de defensa antiaérea. En general, la intensidad y los tipos de sistemas de armas utilizados han aumentado rápidamente, declaró McNach del Washington Institute of Frontier East Policy, con sede en Estados Unidos, que ha seguido de cerca los ataques. Los ataques de los grupos iraquíes, incluidos Kataib Hezbollah y Noa, son una fuente creciente de preocupación para Washington y también han suscitado malestar entre algunos en Irán y su poderoso eje aliado, Hezbollah en Líbano, que ha calibrado cuidadosamente sus relaciones con Israel para evitar un conflicto total en la región, dijeron funcionarios. Podrían involucrar al eje en algo que no desea en estos momentos, declaró un alto cargo del eje de la resistencia, describiendo la opinión de los grupos proiraníes. Irán y Hezbollah, los miembros más organizados de la red, han luchado en el pasado para frenar a los grupos iraquíes. «Mientras tengamos razón como resistencia, mientras seamos los representantes del pueblo y de la voluntad oficial, no tememos las consecuencias», declaró Hussein al-Moussaoui, portavoz de Noaba, uno de los principales grupos armados chiíes de Irak implicados en ataques contra Israel. El gobierno iraquí, que equilibra cuidadosamente sus alianzas tanto con Washington como con Teherán, desaprueba oficialmente los ataques, pero no puede o no quiere detenerlos. Pero la perspectiva de represalias israelíes ha asustado a otras milicias proiraníes de la región. Ahora, quiero invitarte a que oremos juntos por Israel. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento con corazones llenos de gratitud y humildad, reconociendo tu soberanía sobre todas las naciones y pueblos de la tierra. Hoy, levantamos nuestras oraciones por la nación de Israel, tu pueblo escogido, que se encuentra en medio de las tensiones y conflictos del Medio Oriente. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú que has prometido proteger a Israel como a la niña de tus ojos, te pedimos que extiendas tu manto de paz y seguridad sobre esta tierra santa. En medio de la guerra y el derramamiento de sangre, te pedimos que seas un escudo protector para tus hijos en Israel. Fortalécelos en su fe, oh Señor, y confortalos con tu presencia constante en medio de las pruebas y tribulaciones. Te rogamos, oh Dios misericordioso, que levantes líderes sabios y compasivos en Israel y en las naciones vecinas, líderes que busquen la paz y la reconciliación en lugar de la violencia y el odio. Que tus ángeles guerreros acampen alrededor de las fronteras de Israel, defendiendo tu pueblo de cualquier mal que intente prevalecer en su contra. Señor Jesús, príncipe de paz, sabemos que tú eres el león de Judá, el que vence todas las batallas y derrota a todos los enemigos. Te pedimos que levantes un estandarte de esperanza sobre Israel, recordándoles tu fidelidad y tu poder para librarlos de toda adversidad. Que tu luz brille en las tinieblas del conflicto, mostrando el camino hacia la reconciliación y la paz duradera. Padre amoroso, te pedimos que bendigas a los soldados y a sus familias que defienden la tierra de Israel con valentía y sacrificio. Concede a aquellos que están en la línea del frente tu protección sobrenatural, así como sabiduría y discernimiento para tomar decisiones sabías en momentos de peligro. Dios Todopoderoso, confiamos en tu promesa de que ninguna arma forjada contra Israel prosperará y que toda lengua que se levante contra ellos en juicio será condenada. Que esta verdad infunda coraje y esperanza en el corazón de tu pueblo, recordándoles que tú estás con ellos en cada paso del camino. Finalmente, te pedimos, oh Señor, que traigas consuelo y sanidad a todos los que han sido afectados por el conflicto en el Medio Oriente. Que tu amor y tu paz sobrepasen todo entendimiento humano, trayendo restauración a las vidas rotas y esperanza donde hay desesperación. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos todas estas cosas, confiando en tu bondad y en tu fidelidad para con tu pueblo Israel. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.